bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk os saludo un día más desde el estudio b hoy traemos un mazo dimir mitrins formato estándar como suele ser lo habitual aquí en el canal y aprovechando una de las cartas más interesantes de la última colección duelista de la mente que ya hemos jugado el mazo de rafine porque lógicamente con rafine tiene muy buenas sinergia que con rafine de atacar pues ya robas descartas el caso es que esta criatura es muy grande me he dado cuenta de que es una criatura muy buena y que realmente se convierte en un reloj muy rápido para el rival es decir como puede pegar mucho cada turno en muy poquito tiempo en muy poquitos turnos puedes acabar siendo prácticamente un daño letal insalvable para el oponente vale vamos a jugar dimir azul negro no es una combinación nueva aquí en el canal pocas novedades realmente en este mazo como ya he comentado alguna vez así por encima pero ya lo voy a decir un poquito más la última colección forajidos de cruce de truenos tiene cartas muy buenas pero ha tenido poco impacto en el formato estándar posiblemente porque sea ya pues no sé si es la décima o undécima colección que sale de este formato estándar nunca hemos tenido tantas colecciones en estándar es la primera vez en toda la historia de magia que el formato estándar tiene tres años de colecciones y quizás eso se note en que el formato está muy establecido y que bueno por las colecciones nuevas tienen poco impacto algunas cartas sí que han visto algo de juego o bastante juego incluso pero realmente mazos nuevos 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 pues poca cosa hemos llegado a ver con esta colección bueno pues una de las cartas así más destacables durista de la mente es la que vamos a jugar hoy el resto de cartas pues cartas que ya hemos visto tenemos los típicos y últimamente estamos jugando muchísimo antiquiraturas en forma de destrizar y golpe a la garganta necesarias para defenderte de los mazos rápidos y agresivos dado que es un mazo con azul nos permitimos el lujo de llevar contra hechizos como es el caso de hacer desaparecer va a acompañar muy bien a la voladora durista de la mente la sirena con catalejo la ficha de mapa por cierto el explorar es robar es robar bueno no nos probar es poner la carta de la tierra en tu mano iba a decir que robar pero no lo es estaba mintiendo y luego el férico mente maestra para la ventaja de cartas este sí que te da de robar puro no luego el color azul negro vale la combinación tenemos el taller resucitado contra esta destruye la verdad es que es bastante buena creatura muy versátil a velocidad instantánea eso que ha hecho ruido ha sido una botella de agua que estaba habiendo ya sabéis que aquí en el vuelo pues uno sale al campo se hidrata se deshidrata y por tanto luego tiene que andar hidratando y las botellas esas las que quería explicar que ha pasado vale porque a lo mejor luego el vídeo no se ha oído porque como el programa que utiliza para grabar luego tiene filtros de ruido a lo mejor ni se ha oído el ruido pero ha hecho pam ahí está explicado por cierto las ovejas tienen cuernos pues resulta que sí hay ovejas con cuernos vale volviendo al tema que me voy por las ramas verdad criaturas negras las típicas sempiternas que hemos visto en múltiples ocasiones ventaja de cartas hicks brutal la verdad es una carta excepcional predica el recismo otra carta que estamos viendo muchísimo últimamente y una copia de atlazot que nunca estorba tenemos el murciélago el murciélago me encanta esta criatura ya lo digo siempre que la jugamos digo es que esta criatura es buenísima 1-1 vuela vínculo vital por si le faltase algo y además tres copias de huesitos que o lo bloqueas o lo matas porque como lo dejes vivo va a empezar a rejugar tus permanentes del cementerio que no sea en tierra y a los mazos de control les da igual porque no llevan permanentes que no sean tierras o algún planes walker que pueda acabar allí pero a los mazos de criaturas es que los partes por la mitad con ello el pack de tierras típico de una azul negra nos permitimos como son solamente dos colores y tenemos tantas tierras dobles archipi sin su hijo que se convierte en criatura cenagal venofragios que entran desde a partir del tercer turno playas de fango oscuro que entran desde hasta el tercer turno el río subterráneo o sea tenemos tanta facilidad para tener mana azul y negro que queremos en la partida que llevamos tres copias de mi rex que da mana en color o en principio excepto el turno que lo juegas pues no nos lo podemos permitir sin ningún tipo de problema y bueno pues nada mucho mucho misterio no tiene una cosa debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y bueno como os decía pocas cositas hay novedosas en cuanto a formato estándar ya sabéis que os intento traer siempre formatos bueno mazos originales al formato mazos nuevos novedosos con las cartas de la nueva colección y resulta que es que con asesinatos en la mansión carloff me resultó mucho más sencillo traeros mazos y mazos nuevos y en este con esta nueva colección con forajidos me ha costado bastante más digo que posiblemente sea por la acumulación de colecciones bueno vaya mano que hacemos con esto me la voy a quedar es una mano en primera esgada creo que no podemos hacer la escena de primer turno habrá que hacer el cenagal de primer turno la voy a quedar porque con dos tierras este mazo funciona y creo que es suficiente vale isla por parte del oponente y nos da turno tierra negra que es justo lo que queríamos ver así que podemos salir con la sirena con catalejo y ya de segundo turno dorista y de tercer turno higgs curvita de la buena este es un mazo que no podemos decir que sea muy de control normalmente las cimirs de control son contra hechizos y anti criaturas pero ésta está más basada en criaturas bichos entonces por tanto me gusta porque es un mazo más interactivo hemos robado dos tierras seguidas nos viene bien así podemos guardar la ataque en una para más adelante sacarle partido y venga vamos con el de lista segunda isla por parte del rival hubo un mono blue tempo hacía tiempo que no me enfrentaba una mono blue tempo están un poquito desaparecidas obviamente te va a contrarrestar muchas de las cartas que vas a jugar higgs puede ser la clave de esta partida pero no voy a jugar porque probablemente nos lo contraré este entonces lo que voy a hacer es atacar no voy a gastar la ficha de mapa todavía vamos a meter vamos a intentar meter el murciélago en mesa básicamente para ver qué es lo que tiene en mano jugaré tierra antes de meter el murciélago vale por si acaso no hay ningún paga uno más en estándar vale pero yo que se me ha hecho ilusión de pensar que hay un paga uno más en estándar vale murciélaguito por ahí a ver qué hacen respuesta nos lo contrarresta vale en ese caso vamos a gastar la ficha de mapa sobre la escena con catalejo para que tenga dos de fuerza no es que sea muy relevante pero mira otra cartita más que no hemos robado porque explorar no es robar así que o se ha quedado atascados en dos en dos islas que ya le pasó el turno anterior no me ha dado cuenta decide impulsarse porque se ha impulsado porque no tiene contra hechizo de coste 2 en mano y le falta la tercera isla por tanto no ha tenido más remedio que hacerlo y aquí el rival posiblemente pierda la partida porque fix es demasiado bueno lo que puede tener es una forma de subirlo a la mano eso sí puede que tenga alguna forma de subir el fix a la mano o la sirena vale nos lo subió a la mano menos mal para él porque si no ya estaba perdido porque la monoblutempo se basa en carta por carta anular tus amenazas de acuerdo entonces entonces la cuestión es la siguiente si tú robas más cartas que él al final él tendrá menos counters que tú amenazas y la acaba sobrepasando lo que pasa que también es cierto que sus criaturas luego cuando tocan mesa son realmente bestiales no por cierto nuestro mazo lleva muchos anti criaturas pero no nos han salido bueno pues ahí está terror tolariano que no puede bloquearnos a la sirena con catalejo así que no pasa nada porque aquí ya prácticamente al ser volador a la sirena con catalejo probamos carta extra y los duelistas también son voladores la ventaja de carta eso sí vamos a perder muchas vidas y esto pega de cinco en cinco y es difícil de matar poca broma con el terror tolariano seguramente ataque con el terror tolariano porque se lo puede permitir sencillamente porque tendrá otro o quizás otros dos o un jinn arrogante que sí podemos matar con el golpe a la garganta salvo que él tenga contra hechizos vamos a ver si no ocurre tiene solamente una isla disponible así que el único contra hechizo que podría tener es oradar el hechizo que es un paga dos más así que en principio no deberíamos encontrar problema ahí está cometemos un crimen por tanto robamos descartamos a nos descartamos robamos perdones al revés y de estas cartas que tenemos en mano yo diría no voy a jugar el predicador del cisma para poder bloquear su terror tolariano que tiene toque mortal y se lo matamos yo creo que es un buen bloqueador entonces quizás me descarto el segundo duelista para jugar el murciélago y quitarle una carta de la mano el murciélago es buenísimo contra él qué pena que no lo hayamos jugado al principio así lo jugamos pero no lo contraron esto no lo recordaba tendrá algo para proteger a los saca los saca de fuego a estos tres pues nada bien jugado es un problema bastante gordo es un problema bastante gordo uuuh este robo es bueno bueno no tiene ni un permanente en el cementerio no es tan bueno el huesitos pero bloquea al terror tolariano al igual que antes bien entonces le queda una carta en mano voy a descartarme el ataque en uma nos quedan sólo 14 de vida es un problema tener sólo 14 de vida vamos a ver qué es lo que tiene en mano el rival con este murciélago se lo quitamos lo último sede descubrimientos roba cartas vale y vamos a meter el huesitos en mesa para poder bloquear a su terror tolariano a ver tenemos dos bloqueadores tenemos el murciélago para bloquear a sus 7 4 y el huesitos para bloquear a su terror tolariano son dos buenos bloqueadores el considera le quedan 15 vida ojo que nos puede remontar la partida puede que empecemos con derrota ha tirado una isla del cementerio roba la siguiente carta 8 y 5 13 tenemos que empezar a conservar las criaturas voladoras para bloquear a ese jin arrogante ataque de 8 ataque de 8 que me voy a comer es arriesgado lo sé pero es lo que hay y ahora nosotros tenemos que atacar y robar bien pero bastante bien de hecho vale vamos a atacar con cosas vamos a atacar con cosas vamos a atacar con con todo esto y conservamos el gix atrás y el plan es robar bastante vale intentar matarle el jin arrogante le queda una carta en mano quizás el turno anterior podríamos haber hecho primero murciélago y luego haberle intentado matar el jin quizás sí vale roba ojo ese robo quiere decir que no tiene así nada especialmente bueno y yo voy a robar cuatro cartas me siento valiente vale le queda una tierra enderezada de su cementerio no podemos jugar nada vamos a robar como digo todas las cartas posibles en busca de anti criaturas el aclazo tampoco está mal porque al ser 4-4 puede bloquear a su jin arrogante posiblemente sea suficientemente inteligente 4-4 vuela vínculo vital y si muere puede volver y otra sirena con catalejo de modo que tenemos bloqueadores más que de sobra para que su ataque no sea una amenaza al menos letal para nosotros vale hemos ganado la partida uff pues se ha puesto muy tensa y pensaba que la perdíamos no lo vi nada claro oye no no he puesto bien la webcam verdad y sale muy alta y muy estrecha no está toqueteando la y al final no ha dejado todo lo bien que me hubiese gustado a ver un poquito mejor que os parece un poquito más cuadrada al menos por cierto aquí detrás de sabéis los murales de los drugos vuestros murales vuestro apoyo incondicional y vuestra representación aquí en la comunidad de cuando me enviasteis las cartas no creo que tenga nada que pueda hacer inbloqueable bueno sube la claza o da la mano vale podemos podemos no debemos bloquear con el murciélago aquí y con él igual hemos ganado verdad y con la sirena aquí de modo que no nos entra nada y este murciélago abre el murciélago es de él el caso es que bloqueamos nos mata el murciélago me distraí de no sé dónde ha salido ese murciélago cuánto pegamos 1 y 1 2 5 6 no somos letales tampoco es muy grave la situación realmente tenemos 6 de mana tres vidas tenemos vamos a atacar de nuevo que tienen en el cementerio vale vamos a atacar con es que tenemos tantas voladoras que me da igual vamos a atacar con todo eso me dejaré el huesitos atrás yo creo voy a dejar una sirena por si acaso atrás dos voladoras el de toque mortal más que suficiente vamos a robar otras dos cartas porque soy valiente al menos dos nos quedamos bueno o tres no porque nos quedamos con una vida y no perdemos mola mola robar y robar y robar vamos a ver este murciélago que es lo que nos dice que tiene el oponente en su mano antes de jugar tierra por cierto esto tendría que haberlo hecho antes verdad no me di cuenta nos descartamos una tierra de las que entra giradas tendría que haberlo hecho antes para que pegase más pues le voy a quitar el jin arrogante supongo el negar me da un poco igual vale nos quedan ahí cuatro tierras y yo creo que podemos jugar por ejemplo tierra enderezada más a clasot one more time vale bueno el rival no tiene ya no tiene ninguna 100 ya solamente con seis de vida ha sido una primera partida como veis el higgs nos ha supuesto una gran ventaja y el rival se ha revuelto bastante o sea no ha sido una victoria fácil no nos lo ha puesto no nos lo ha regalado no pero ha sido una buena primera partida y ha dejado ha dejado claro que el mazo no es un mazo de quedarse mirando lo que hace el rival o lo de simplemente a juegas algo te lo contrae esto te lo contrae esto te lo contrae esto o yo juegas bichos te lo mato te lo mato no tú juegas tus bichos e intentas ganar con ellos bueno blue tempo es un buen mazo siempre lo ha sido y es un mazo free to play no no hay que no hay que infra valorarlo es un mazo que como digo pues siempre funciona y y no hay que menospreciarlo porque de la nada te hace jugadas como la que nos ha hecho antes y ha habido momento en el que ha pensado ojo cuidado que nos que nos gana si hubiese tenido cualquier forma de quitar mis bloqueadores del medio que podría haber ocurrido que nos quitas los bloqueadores del medio con la misma carta con la que ha salvado su criatura podría habernos quitado los bloqueadores y habernos ganado estábamos o sea estábamos vendidos realmente él podría haber ganado esta partida perfectamente bueno mano relativamente parecida a la anterior y el rival sale con montaña con mano contra cacazán vale emparejamiento sobre todo con la mano que tenemos inicial la mano que tenemos inicial no es demasiado buena contra una mono red así que huele a derrota huele a derrota por lo siguiente que juega ya entra con un contador más uno más uno no tenemos anti criaturas habrá que usar el hicks como bloqueador posiblemente y 22 es bueno 22 no 33 si esto entra como 22 no vamos a bloquear así de primeras pero no sería tontería claro esta partida pinta fatal para nosotros vamos a jugar otra tierra enderezada vamos a activar la ficha de mapa sobre asignada con catalejo básicamente para que sea un 2-2 y no lo es ya hemos perdido para que sea un 2-2 y poder bloquear el comano contra cacazán pero ni siquiera a eso hemos llegado para el predicador del cisma diréis ah pues esta es buena puede salvarte una seguramente no nos podrá salvar hola eso sí que no me la esperaba muy mala opción vale este tipo de cartas porque te van a hacer el 2 por 1 en muchas ocasiones vas a perder guau 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 ya estamos en 8 vale pues tercera tierra que jugamos de playa de fango oscuro tierra enderezada predicador del cisma para bloquear con él y no podemos atacar lógicamente porque tenemos 8 de vida posiblemente nos mate las dos criaturas y nos mate igualmente incluso la que aguanta 4 en cuarta tierra por su parte tres cartas en mano pollito del fénix mira un buen bloqueo que podemos hacer y parece que nos va a matar el predicador efectivamente lealidad perfida vale no me la esperaba nos lo ha nos lo ha robado y entre que ha salido él ha salido súper agresivo y que nosotros no hemos tenido anticaturas absolutamente ninguna opción así que la partida de estas que dices a veces a mono red no hay forma de pararla y creo que quizás alguno de estos años deberían empezar a cambiar el el arquetipo no es decir en los últimos cinco años desde que existe magic arena en estándar siempre hemos tenido una mono red muy absurda muy manabicho 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 dopodopo chispa chispa gano muy muy poco muy poco interactiva y que no exige demasiado al jugador creo que deberían cambiar un poco el estilo de color rojo y llevar un poco más hacia el control las big red nos que de las que siempre hablamos mano interesante podemos salir con el mi rex y hacer sirena o salir con tierra girada y no hacer nada pero debe salir con el mi rex claro que si hacemos mi rex de primero de segundo no vamos a poder hacer criatura nos la vamos a quedar eso seguro y vamos a seguir con arrecife sin sosigo girado porque si hago el mi rex para jugar que trae el primer turno de segundo turno es todo mal en color hoy está un tras girado y posiblemente no podríamos jugar ninguna de las criaturas que tenemos vale tierra enderezada ya bien podríamos haberla tenido en el primer turno y bueno no es mal turno de huesitos más sirena con cada lejo siguiente turno continuamos con el predicador y a meter presión vale azul blanca negra torre de rafine posiblemente torre de rafine y también la propia rafine sería lo suyo así que nos enfrentamos a un mazo muy bueno en el metajuego muy parecido al nuestro de hecho llevamos una criatura muy parecida que es bueno me pareciera que él también juegue seguramente como es el duelista de la mente y o pues no verde blanco rojo en esta ocasión jardín de hermir por tanto tiene los cinco colores en mesa es seguramente algún tipo de mazo con los cinco colores una domain un mazo de dominio ya sabéis atraxas la línea mística es el encantamiento anti remóval es el encantamiento remóval así que posiblemente posiblemente nos va a matar el predicador del cisma pero aún así yo creo que tenemos que hacerlo además como tenemos otro en mano pues lo jugaremos al siguiente turno va a tirar el encantamiento y nos va a matar el predicador del cisma huele a eso no por un maná blanco una jugada muy buena ha salido bien vale a pues no no lo tiene claro claro porque se ha parado su prioridad verdad como si tuviese algún hechizo de coste 1 azul blanco o neto tercera tierra roja roja verde negra o lee la colección de colores que tiene nuestro oponente vale bueno no voy a gastar la ficha de mapa antes atacar no me parece buena idea ahora es cuando nos debería matar el picador del cisma antes de que ataquemos para no obtener ventaja pues no lo hacen así que aquí robamos carta pues esta ventaja sí es importante sí que es buena y yo creo que no voy a jugar nada más me voy a conformar con lo que tenemos y poner token del mirex a final del turno porque apesta apesta esto a remóval masivo o alguna historia y no quiero no quiero salir perdiendo en este turno por mucho prefiero seguir como estamos como estamos estoy bien y creo que el token del mirex es mejor y de hecho si quiere hacer remóval masivo de alguna manera cuarto turno podría haberlo hecho quinto ahí está la inmovilización de las líneas místicas matando al predicador el cisma vale podría ser un buen turno pero no lo va a ser le voy a meter la ficha al contador se debe meter el mapa a la ficha de ácaro que es la peor carta de todas ese hacer desaparecer tiene una ventaja que es muy bueno en este momento robarlo y tiene una desventaja que el rival sabe que lo tenemos desventaja terrible vamos a ver si juega algo más para frenar un poco la presión que estamos metiendo sobre él es un ataque de 4 ahora él tiene que hacer algo no yo no voy a hacer nada yo voy a dejarle hacer cuarto turno en el vídeo de remóval masivo la verdad que la probabilidad de remóval masivo en el cuarto turno es pequeña en el quinto es ya bastante más alta y ahí está la caída solar vale pues nos lo comemos con patatas tendrá un 3-3 en el futuro pero nosotros metemos bicho y tenemos además el arce sin sosiego es decir podríamos este turno con el token de ácaro pirexiano y además también con el arce sin sosiego y de hecho estoy dudando si hacerlo o no hacerlo en cualquier caso vamos a atacar con nuestro token de ácaro pirexiano y tengo una pequeña duda si meter el predicador del cisma en mesa y defendernos con el hacer desaparecer o si meter huesitos más sirena con catalejo voy a optar por no poner otro token del mirex en mesa y bueno protegernos simplemente con el hacer desaparecer 3-3 la incubadora me molesta un poquito que sea 3-3 porque no la podemos matar con el destrizar de acuerdo entonces nos puede sacar un bloqueo aquí o aquí 9 puntos de vida vale parece que no va a hacer nada eh que pena no tener un instantáneo que podamos jugar me haría muchísima ilusión segunda inmovilización de las líneas místicas contra la cual no podemos hacer demasiado el problema de esta carta como os decía es que él sabe que la tenemos y eso nos limita bastante y ahora la cuestión podemos atacar con el ácaro pirexiano o podemos no atacar con el ácaro pirexiano obviamente no yo creo que voy a optar por otro predicador del cisma este turno dado que lo hemos robado repetimos tercer predicador que robamos eh y voy a seguir igual él va a convertir esto en un 3-3 como os decía va a ser un pequeño problema pero quiero conservar el hacer desaparecer pensad que ahora ya con 6 de mana si juega séptima tierra empiezan a poder jugar desde su mano a Traxa o el ángel el ángel el ángel que tiene kicker estímulo aunque ya lo podía haber jugado antes y de hecho si lo juega por 5 también podría jugar bueno hacer desaparecer también es un paga 4 eh si sacrificas criatura así que nos vale el predicador del cisma no es malo contra el 3-3 pero podría ser mejor lógicamente si pudiésemos matar el token vale ese airtai también está guay obviamente atacamos con el predicador del cisma empieza la ventaja de cartas bueno empieza no continúa hemos robado ya algunas cartas con el predicador que es muy muy bueno el turista de acuerdo decide comerse el ataque vale con lo cual el oponente aquí baja a 7 de vida voy a jugar signa con catalejo para dejarme 4 de mana 4 de mana que son suficientes para jugar el c resucitado o poner token con el mirex ya en función de lo que el oponente haga no ha jugado el duelista podríamos haberlo jugado pero ha sido por eso por razones de mana aquí sabe que hemos dejado la ficha de mapa sin gastar porque necesitamos los 4 manas para activar el token para activar el mirex y poner un token de ácaro pirexiano tóxico, venenoso putrefacto venga vamos a ver que es lo que hace 7 de mana puede hacer muchas cosas sabe que tenemos el hacer desaparecer ahí viene el arcángel de la ira que ha jugado pagando 5 bien el cual podemos contrarrestar con el tile o podemos contrarrestar con el ácaro pirexiano cualquiera de las dos opciones las veo razonables el problema es que él puede tener un contrahechizo vale si tiene contrahechizo pues que entonces voy a gastar el tile si tiene contrahechizo nos va a contrarrestar ya sea hacer desaparecer ya sea el tile vale pues él va a robar carta podríamos contrarrestar la vía del arcángel de cuando entra en juego roba carta le quedan 2 de mana esto es un paga 4 podríamos haber hecho hacer desaparecer paga 4 y el siguiente turno el tile habría sido quizás más interesante de todas maneras tenemos un madre mía tercera inmovilización la verdad es que no nos ha venido bien voy a gastar esto no nos ha venido nada bien esa triple tierra girada además triple inmovilización de las líneas místicas aquí simplemente tenemos que atacar yo creo si me bloquea el airtai estupendo si me bloquea el token me vale bloquea el airtai de acuerdo nos quitamos por fin el bloqueador de en medio jugamos tierra de turno y tenemos el maná exacto podríamos jugar el duelista de la mente porque nos llegaría para hacer el acert desaparecer paga 4 más y nos aseguraríamos al menos tener más posibilidades de ganar la partida del siguiente turno con el siguiente ataque pegaríamos de 3 también tenemos el arcife sin sosego mira como tenemos el arcife sin sosego que pega de 4 y 1 o 5 podemos hacer desaparecer sacrificando token y hacer desaparecer me guardo 4 tierras vale gana 3 vidas no me viene nada bien que gane 3 vidas en este momento porque entonces ya no llegamos ya no somos letales vale 2 y 2 4 y 2 6 mis hacer desaparecer cada vez son peores pero si nos deja poner token del mirex estamos contentos el murciélago le va a doler vamos a atacar otra vez ojo que tiene ya 3 contadores y no os imaginéis que ganamos por uno en esta partida no tiene pinta de que vayamos a llegar a ese punto 4 cartas en mano anda hélice de relámpagos gana otras 3 vidas vale así que seguimos lejos de la victoria el huesitos es bueno nos falta un mana más un mana más para hacer murciélago más huesitos el huesitos es bueno porque nos permitirá rejugar ese arcángel de su cementerio lo cual sería bastante gracioso pero obviamente la jugada aquí es murciélago le quitamos la mejor carta de la mano y dos counters adicionales en mano que tenemos a ver qué es lo que le queda hasta luego hay que la hélice se la haya gastado negar a traxa y migración de la manada las dos cartas de coste 7 le voy a quitar a traxa vale y me voy a quedar con 4 tierras enderezadas vale tenemos 2 voladoras le quedan 9 de vida lo digo porque es que casi hasta le podríamos dejar la migración de la manada este robo ha sido bastante bueno subir alta de reinzuelas porque le va a dar ventaja de cartas y le quedan 2, 4, 6 de manada no le llega para la migración y ojo ese negar no lo vamos a negar es un problema vale pero como sabemos lo que tiene tiene 12 vidas de acuerdo potencialmente hablando con la migración de la manada pegamos 3 y como mucho 4, 7 y 1, 8 vale nos viene bien que se haya descartado la migración de la manada y que la cambie por 3 vidas y una tierra vale porque significa que en mano la única carta que conocemos es el negar y la que desconocemos si es una amenaza podremos contrarrestarla eventual eventualmente wow vaya partidaza al final no pensé que fuese a ponerse tan tensa tan igualada tan ajustadita pero la vale como era esta carta muestra esa carta ponla en tu mano y luego baraja vale muéstrala estamos en problemas estamos en apuros ángel de acuerdo 1, 2, 3, 4 y no lo juegan de acuerdo vale entonces sabemos sabemos humanos eso es una información bestial y encima vaya top deck golpe a la garganta nos viene bastante bien 12 vidas le quedan pegamos 4 y 4, 8 como mucho por tanto yo creo que no merece la pena activar la tierra preferimos quedarnos endezados con los contrahechizos vale golpe a la garganta para el ángel de acuerdo hacer desaparecer 3 y 3, 6 de maná 8 vidas 4 de ataque y 4, 8 y 1, 9 va a ganar 4 vidas vale por el arcángel tiene 4 y 5, 9 de maná por tanto voy a garantizarme yo creo el ganar el turno siguiente vale jugando jugando a ser de lista jugando a ser duelista de modo que podemos intentar contrarrestar intentar decir paga 4 más y va a decir negar y entonces paga menos 4 más tendremos que sacrificar 2 criaturas pero será suficiente vale entonces vamos a sacrificar esto vamos a jugar esto perdón sacrificando un token de los de veneno ya sé que ya sé que tiene 6 contadores de veneno porque no había caído en que estábamos cometiendo un crimen entonces robamos descartamos que queremos contrarrestar el arcángel de la ira vale paga 2 más de acuerdo nosotros robamos descartamos parece que el destrizar no es muy bueno el cenagal de nufragios me lo he quedado pues básicamente para poder jugar tiras y en turno vale paga 4 más pues no pagues más se acabó y game over pegamos lo suficiente para ganar la partida así que wow vaya partida final épica muy buena victoria bonita donde las haya muy sufrida muy sacrificada esto que hace el jugador objetivo muele 4 cartas me las muevo a mi mismo no vayamos a darle cartas aquí al oponente y victoria sufrida luchada pero merecida así que nada bueno aquí acabamos el vídeo me lo he pasado súper bien jugando el mazo me ha gustado mucho muy divertido y muy eficiente y se sale un poquito de lo habitual de las de mis midrins espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!